El remake de Resident Evil 4 ha sido un evento de los gordos, y no es para menos, se trata de una entrega muy pulida y llena de mimo. Tanto es así, que la vuelta de Lyon a ese pueblo español se ha llenado de secretos, referencias a otras entregas y de detalles de lo más interesantes. Es por eso que nos hemos visto en la obligación de investigar de lo lindo y traeros los mejores secretos de Resident Evil 4 Remake. ¿Todo preparado? Pues vamos a ello. ¿Qué pasa, infectados? ¿Tenéis ganitas de diseccionar este juego y saber qué hay en su interior? Pues no perdamos más tiempo. Empieza tú, Taurox. Pues empecemos con una referencia rápida para calentar. En el principio del juego, tras la emboscada extra estresante en el pueblo, sí, se ha mantenido la broba en de Lyon de... ¿Dónde han ido? ¿Al bingo? ¿Dónde está todo? ¿Bingo? No es gran cosa, pero es una frase carismática y absurda del original, y el hecho de que lo que hubiéramos visto hasta entonces fuera más seriote, pues oye, daba miedo. Pero está, así que podemos dormir por las noches. Que por cierto, hablando de la sede en el pueblo, se ha mantenido el truquillo para poder saltarte todo ese caos. Si te subes a un tejado y disparas donde está la campana que los espantará en la cinemática, se adelanta ese evento. Fácil, sencillo y rechulón. ¿Evento has dicho? Yo sí que te voy a hablar de eventos. En la casa del alcalde Méndez, cuando hacemos esa visita tan inquietante, si entramos en el cuarto de baño, nos toparemos con un ganado con muy malas pulgas. ¿Por qué? Bueno, de entrada, encontrárselo junto al inodoro ya da pistas. ¿Estaba cagando este hombre? Pero si te acercas al agujero, verás, con todo lujo de detalles, lo que ha expulsado de su interior. Si te preguntabas si los ganados plantaban pinos, ahora ya tienes la respuesta. Como respuesta recibirás del monstruo del lago si disparas al agua, igual que en el original. Como curiosidad, este se lanzará contra ti también si disparas a los ganados que hay sobre una barca, pero no si utilizas una ballesta. Interesante, ¿verdad? Aunque más interesante sería que, si te está gustando el vídeo, nos dejaras un like y un comentario diciéndolo. Nos haría bastante felices. Y ya está. ¡SIGAMOS! Una de las preocupaciones más grandes de los fans de la saga con respecto al remake era Ashley. ¿Sería tan molesta y dependiente como en el juego original? ¿Lastraría su inteligencia artificial la experiencia del juego? Hubo personas que tenían otras preocupaciones más... turgentes, pero de eso no hablaremos. Bueno, pues cabe decir que en el remake han mejorado bastante este personaje. Sigue teniendo sus cosas, pero es bastante mejor que el original. Y le han dado algunas escenas bastante chulas. Además de una referencia para ella solita. El tema de los Masters of Unlocking fue sacado a colación por Barry Burton en el Resident Evil original. Al ofrecerle a Jill Valentine una ganzúa. Y ha sido citada en varias ocasiones en la saga. Por ejemplo, en un logro de Resident Evil 2 Remake o en el Revelations 2, donde el propio Barry la dice para referirse a sí mismo. Que llegue Ashley a decir que la maestra es ella es... como poco... un golpe en la mesa por parte de la hija del presidente. Dilo, reina. Precisamente de ella trata la siguiente curiosidad. Y es que ya hemos dicho muchas veces que Capcom y los estudios encargados de la saga de Umbrella no tiran nada a la basura. Siempre que han creado diseños beta que al final no han usado, los han reaprovechado en remakes o entregas posteriores. Ya sabíamos que para el aspecto de Ashley y Leon de esta nueva entrega se habían aprovechado de la demo de Resident Evil 3.5. Pero no es lo único sacado de ahí. En el momento en el que controlas a Ashley, en pleno pasillo a oscuras, los desarrolladores deciden meterte tremendo susto haciendo que te caiga a los pies una cabeza de ciervo disecada. Como puedes adivinar, esto ocurría en la demo. Si es que son unos pioneros del reciclaje, ya les podemos estar agradecidos. Como agradecidos podemos estar de que muchos de los momentos más memes del juego se hayan mantenido. Por ejemplo, el momento de Leon sentándose en el trono sin tiempo para descansar, aquí está. La coreografía de recargar la Chicago Sweeper si llevas traje, aquí la tienes. El perrete salvador, está. Qué felices nos hizo reencontrarnos con él. Verdadero momentazo. ¡El perrete! Otro momentazo, un poco más sutil pero emotivo a más no poder, ocurrirá si te quedas mucho rato con el búhonero. Nuestro colega, que ha recibido en el remake una cantidad insultantemente larga de frases, se cansará de hablar al rato y comenzará a talarear una canción. Bien, pues da la casualidad que esta canción es la que sonaba en el Resident Evil 4 de toda la vida. Vale, los siguientes secretos los dividiremos en dos partes. En referencias internas y referencias externas. Vamos con las internas. El cuchillo de combate de Leon, uno de tus mejores amigos en esta nueva aventura, es el arma que le otorga el agente Marvin en el remake de Resident Evil 2. Y no es la única arma que conserva de otras entregas. Si examinas la pistola SG-09R de Leon, podrás ver que tiene seriografiada en el cañón la palabra Kendo, que viene de la tienda de armas de Robert Kendo que visitó en el mismo remake. Podemos decir bastante claro que Leon S. Kennedy no deja su pasado atrás, sino que lo carga sobre sus hombros, tanto literal como figuradamente. Otra referencia interna es el arma conocida como Killer 7, cuyo nombre viene de un juego homónimo del director de esta entrega. Respecto a referencias externas, nos quedaremos con el propio agente Kennedy. Su nombre viene de la película Leon el Profesional, de un asesino a sueldo que tiene que quedarse a cargo de una chica. ¿Os suena? No solo eso, sino que, en el juego, Leon puede acceder a una pistola llamada Matilda, que es precisamente el nombre de la chica de la película. ¡Bum! Y si quieres sentirte que estás en una película y seguir viendo contenido de Resident Evil, aquí te dejamos un vídeo con curiosidades sobre el Resident Evil 4 original. Échale un tiento, máquina, que no te arrepentirás. Y ya estaría por aquí. Esperamos que os haya gustado el vídeo y que, si es así, nos dejéis un like y un comentario con vuestra opinión. Y suscribíos, que nos ayuda muchísimo, pero no os olvidéis de darle a la campanita, que ya sabéis cómo está YouTube. Sin nada más que decir, nos despedimos diciéndoos... ¡Que no os pillen los zombies!